Desaparecer camiones y vehículos hasta ahora había sido un show que solo habían logrado magos de la talla de David Copperfield y Cris Angel. No obstante, este portento de la ilusión ya se hace en Arequipa, pero no se trata de ningún mago arequipeño, sino de esta institución. La Autoridad Autónoma de Majes Autodema es el ente que maneja el proyecto multipropósitos más importante de Arequipa. En esta institución, la desaparición de vehículos y bienes llegó a niveles mágicos. Una verdad que recientemente empezó a ver la luz a raíz de las investigaciones que realiza una comisión especial del Consejo Regional de Arequipa. Esta comisión, presidida por el consejero Ronald Ibáñez, realizó hallazgos preocupantes. Se trata de cientos de bienes que forman el patrimonio de Autodema que simplemente desaparecieron. Se trata de camionetas, cisternas y otra serie de 662 bienes que no fueron encontrados en el último inventario realizado por Autodema. En 2011 apareció como faltantes, los inventarios dicen, aquí está, son 1.112 bienes. 1.112 bienes. Llamamos ítems, pero cada uno es un bien. Puede ser un mouse, puede ser una computadora, puede ser un tanque de almacenamiento o puede ser una unidad de transporte. Accedimos solo a una hoja de este inventario de los bienes faltantes y la lista es impresionante. Como puede leer, Autodema ya había dado por perdido vehículos como camionetas pick-ups, un camión cisterna, una ambulancia, una grúa. Ciertamente varias de ellas pueden ser bastante antiguas, pero también hay unidades modernas como una camioneta 4x4 Turbo Intercooler del año 2008. Fuimos hasta la sede Autodema para averiguar el fin que tuvieron estos bienes. Si Cris Angel hubiera trabajado en Autodema, se entendería la desaparición progresiva de sus bienes, pero no es el caso. Entonces, ¿cómo se explica que una institución tan importante pierda bienes? Carlos Sosa, el nuevo administrador de Autodema, intenta explicarlo. Hay una serie de bienes y yo quiero abocarme a la gestión que vamos a hacer nosotros ahora y precisamente es determinar dónde están los bienes. En nuestro caso ya hemos identificado algunos, recordemos, por ejemplo, la camioneta que se siniestró, que muchas personas han comentado que se perdió la camioneta, bueno, nunca se perdió. Lo que hemos revisado nosotros es que esa camioneta fue siniestrada en un accidente en el cual participaron algunos funcionarios del gobierno regional y en esa camioneta hubo la reposición, tenemos los comprobantes de pago, los hemos encontrado, de la compañía de seguros por la cobertura que ascendía a 19 mil dólares. Ese dinero se ha reembolsado Autodema porque esa camioneta quedaba inservible. Y esa era la respuesta a la famosa camioneta que dicen que se perdió, nunca se perdió. Fue siniestrada en el accidente, recuerden ustedes el accidente terrible que pasó hace un tiempo atrás. Según explica Carlos Sosa, este desorden institucional llegó a estos niveles debido a que los anteriores administradores no implementaron el más básico de los instrumentos de gestión, algo conocido como sistema integrado de gestión administrativa. Las autoridades competentes se encargarán definitivamente de ese tema, nosotros vamos a actuar responsablemente, como nos corresponde. Hay otros inmuebles que están actualmente, digamos, por un tema de colaboración institucional con el gobierno regional, se ha habilitado ambientes aquí también en la organización, en la Marina, aquí en Caima, para el funcionamiento del Tribunal Administrativo, para el funcionamiento de Puente Chilina, para el funcionamiento del órgano regional de control, el ORSI, entre otros. Pero a su vez también hemos encontrado que hay unos bienes que también estamos en proceso, digamos, de recuperarnos. Ya lo hemos oficiado, digamos, por escrito, notarialmente inclusive, como ocurre por ejemplo con el local que está ubicado aquí en la Marina, donde actualmente funciona Canal 7. Es un local también perteneciente al Autodema, que ha sido cedido en convenio, un convenio que está vencido, así que estamos nosotros promoviendo la recuperación del bien, porque es lo correcto. Entonces, tenemos otro bien también que es de agro rural, con quienes hemos conversado y de muy buena forma hemos acordado que en diciembre nos van a devolver el bien, porque también es un ordeno del Estado, entonces nos tienen que devolver los bienes. Como dice el nuevo administrador de Autodema, recién están poniendo en orden esta casa, sin embargo, hay todavía mucho por investigar en la autoridad de magias. Esperemos que lleguen a encontrar las respuestas a la serie de irregularidades producidas en las anteriores administraciones de Autodema, y que sea pronto, antes, que alguna mano mágica termine por desvanecer el proyecto más importante de Arequipa.